Y por ejemplo hay dos medidas que sabemos que son muy positivas para reducir esta cifra de pobreza infantil además de todo lo que tiene que ver con despliegue de estado social que es la renta universal a la crianza que en otros países europeos ya funciona hasta los 18 años y que es un índice de corrección que opera y luego aumentar la inversión en políticas de infancia. Nosotros estamos en torno al 1,5, en Europa la media es del 2,4 tendríamos que ir progresivamente ampliando la inversión en políticas de infancia precisamente para corregir estos indicadores que bueno yo creo que hay que decirlo son malos indicadores y lo que necesitamos por tanto es un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno para corregirlos porque debe ser así.